Aquí está nuestro ilustre compositor de la corte, el maestro Salieri. Al fin, qué inmensa alegría, un gusto extraordinario. Sé que trabaja bien, señor. ¿Sí sabía que yo compuse unas variantes de una melodía suya? ¿Sí? ¿En serio? ¿De cuál? Mi ocaro adone. Vaya, me halagas. Es una melodía graciosa, pero resultaron buenas cosas. Y ahora él ha devuelto el cumplido. ¿Gersalieri compuso esta marcha de bienvenida para ti? ¿En serio? Gracias, señor. Estoy conmovido. Bueno, se acabó. Ahora, directo al grano. Jovencito, vamos a encargarte una ópera. ¿Qué dices? ¿Majestad? Ah, y votamos al final por alemán o italiano. De hecho, señor, lo olvidamos. Creo que al último nos inclinamos por el italiano. ¿En serio? No creo que esto ya esté decidido. No. Alemán. Alemán, por favor. Que sea en alemán, majestad. ¿Y por qué? Porque ya encontré el libreto más maravilloso. Oh, pues debo conocerlo. No, creo que lo conozca, Herr, director. No creo. Es reciente. Se lo enseñaré de inmediato, claro. Sería bueno. Bueno, platícanos. Dinos la historia. Es muy entretenida, majestad. Se ubica... Todo sucede en... 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 ¿Y por qué lo quieres en especial en alemán? No. Por nada en especial. Podría estar en turco si así lo quieren. Jovencito, el idioma no es el punto importante. ¿En verdad crees que el tema sea apropiado para el teatro nacional? ¿Por qué no? Es encantadora. Bueno... Explícitamente no habría concubinas exhibiendo sus... Sus... No es indecente. Y tiene moral, majestad. Está... Está... Está llena de valiosas virtudes alemanas. Disculpe, majestad, pero... ¿Cuáles creen que pudieran ser? Como soy extranjero, quisiera aprender. Bueno. Dile, Mozart. Nombra una virtud alemana. El amor, señor. ¡El amor! ¡Cierto! Claro, en Italia no sabemos nada sobre amor. No creo que lo conozcan. Con ver una ópera italiana, nada más. Con esos machos sopranos chillando, parejas gordas y estúpidas girando sus ojos. Eso no es amor. Eso solo... Solo es... Basura. Majestad. Elija el idioma. Será mi tarea crear la música más fina que le ofreciera a la monarquía. Ah, excelente. Que sea alemán. Ah. Esto es tuyo. Guarda la majestad si quiere. Ya la tengo en mi cabeza. ¿Qué? ¿Con escucharla una sola vez? Creo que sí, señor. Sí. Enséñanos. ¡Apouc! 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 El resto es igual, ¿verdad? Y no está lograda, ¿o sí? Intentó... ¿No debería ser más...? ¿O así? ¿Así? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Qué cree? ¿Qué? 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 ¿Le le 됐ó todos? ¿Qué? 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 Gracias, señor.